¿Qué onda mi bandita criptonera? Bienvenidos a un video más de Cripto Noticias con ya saben quién, su servidor Aarón Díaz Y no hay ningún aviso así que vámonos directo con las notas porque va a estar bueno el video Tuve que sacrificar varias pestañas que estaban medio bonicillas Pero, ni modo, es para que no se alargue tanto el video porque sí, hoy hay mucha, mucha, mucha información Así que vámonos rápido con los mercados tradicionales ¡Uh! ¡Hay que celebrarlo! Dice que las reclamaciones por desempleo están cayendo Se cayeron a 406 mil estadounidenses que las llenaron o solicitaron Y se esperaba que fueran 425 mil ¡Uh! ¡Celebremos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya la recuperación está en curso! Joe Biden es el mejor ¡Yay! ¡Ah! ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Miren, si fuera así Nosotros tendríamos esto, inflación va a ser brutal en el corto plazo Dice Bruce Greenwell Y aquí Wall Street, impaciente porque pasa la inflación Y, bueno, hay varias Hay varias de este tipo Así que, vámonos ya Dos de Money Printer go ¡Brrr! Se diga, la impresora de mi dinero va a ser Se imprime Ok, vamos ya con las notas Porque se ve interesante ¡Ah! ¡Rápido! SP500, ligeramente arriba Dow Jones, ligeramente arriba Nasdaq, ligeramente abajo El petróleo Fíjense que ha estado subiendo Y, ahorita empezó a caer 66 dólares Sí, sí subió Eso, ¿cómo se va a traducir? Los costos por alimentos en tu ciudad Probablemente se van a subir La gasolina se va a subir Es muy probable lo que vamos a ver en el corto plazo Cuando sube el petróleo Se sube casi todo eso Casi toda la comida Y todo eso Ok, oro Va a la baja Le están vendiendo oro El problema es ¿A dónde lo están metiendo? Porque habíamos visto que llegó como a 1900 Pero no veo a dónde lo están metiendo Y sí, también vendieron Bonos de gobierno Ayer estaba 1.59 58 Y ahorita ya lo están vendiendo Significa que hay más Más bien, está creciendo la La tasa de interés Significa que están Vendiendo Hay más vendedores Ok, vamos con la primera nota Ahora sí Nos dice El rendimiento ajustado por la inflexión Del S&P 500 Está por debajo de cero Es una bandera roja Primera bandera roja Nos dice que el S&P 500 Ahora Primero, antes que nada Les voy a servir en esto Yo no me sabía esta información Yo cuando la leí Dije Güey Es un fraude Disculpen si alguien de aquí Porque sí que hay gente que le gustan las acciones Las acciones son un fraude Y son un fraude Desde 1970 Así Son un asco De inversión Y no quiero que se ofendan No quiero que digan Ay Aarón Es que eres muy radical Con las cripto Escucha la nota Y después tomas tu Tu posición Dice El S&P 500 Ahora paga un rendimiento De dividendos Y ganancias Que es el más bajo registrado Al menos En comparación Con la tasa de inflación En abril O de abril Según Sentiment Trader Pero Todavía Ofrece un mejor rendimiento Ajustado A la inflación Que los bonos del tesoro Agarra Los bonos del tesoro Quitales el 4.2% Que es la última cifra Que tuvimos de inflación Y ese te va a dar El rendimiento De los bonos del gobierno O sea Ellos dicen O sea Si estamos mal El S&P 500 Si está mal Pero hay todavía Alguien peor que nosotros Ah bueno Ok 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 El mes pasado La inflación Estaba al 4.2% El S&P 500 Sus ganancias Están al 3.3% Tu dirías Wey Está super bien Te pagan eso En dividendos Wey Está excelente No De hecho no Porque Estás teniendo Un rendimiento Real De ganancias Del 0.81% Menos 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 0.81% Esto De nuevo Es en los Dividendos Si No Superan fácilmente El rendimiento actual Dicen que el rendimiento actual Huh Ok Dicen que el rendimiento actual Yo pensé que era en los dividendos Todavía eso lo hace mucho peor Si Ahora pago un rendimiento De dividendos Si lo acabo de decir Y ganancias No 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 Es dividendos Es dividendos Eso Es inusual De hecho Después de agregar el pago De dividendos A su rendimiento De ganancias La tasa de rendimiento Es casi uniforme Con la inflación Aquí el S&P 500 Gana simplemente Por la especulación Así de sencillo Pero no gana O sea Que coraje Van a ver ahorita Por qué digo que hay coraje Dice De hecho Después de agregar el pago De dividendos Al índice de rendimientos De ganancias La tasa de rendimiento Es casi uniforme Con la inflación Eso es lo que acabo de decir Según el analista De Sentiment Trader Jason Goeperfert Lo que le da Al S&P 500 Un rendimiento real O ajustado De la inflación Es aproximadamente cero Ese es un mínimo histórico Para los datos Que se remontan A 1970 A lo que yo entiendo El S&P 500 Casi todos los años Cuando das Sus dividendos Si restas Lo que te pagó En dividendos Contra La inflación Casi siempre Estás en cero Casi siempre Solo que este año Es año histórico Porque está en menos Menos Punto Ochenta y uno Por ciento Está Es casi Menos Un uno Por ciento Y Dice que se remontan Los datos Hasta 1970 Antes En 1970 ¿Qué pasó? Ah En el 71 Se quitó el patrón Oro Curioso ¿No? Curioso Que Nos dice Que realmente Desde aquí El S&P 500 En términos reales No ha tenido ganancias Es pesado Lo que acaba de decir Obviamente No lo va a decir Que es Después Del patrón oro Pero bueno Dice A primera vista Eso parece Acabar el argumento De que las acciones Se ven mejor Que los bonos Del tesoro Un argumento clave Alcista Para los amantes De las acciones Ya Eso es todo No sé ¿Ustedes qué opinen? ¿Ustedes qué? ¿Qué opinen? Yo siempre había pensado Que el S&P 500 Pues al momento De agarrar Las 500 mejores Compañías Por todas las mejores 500 compañías De Estados Unidos Pues iba A dar mejores Rendimientos ¿No? No No, no, no Está bien jodido La economía De Estados Unidos Está jodida Las acciones Están bien jodidas Realmente Yo Desde mi punto de vista No han dejado Que se purguen bien Los mercados Que se salgan Los malos actores Y que de nuevo Lleguen actores Que sean Que tengan ganancias No los permiten nacer Porque crean monopolios Crean oligarquías Pero vamos a la siguiente nota Porque Esta me encanta Porque es de un economista Keynesiano Que se está dando cuenta De que La filosofía de Keynes Económicamente hablando Como que si está bien mal Como que si está bien fumada Y se está dando cuenta Que Quizás estaba equivocado Entonces vamos a ver Como Cae en una espiral De desesperación Este cuate Dice ¿Qué pasa si la Fed No puede aumentar Las tasas de interés? ¿Por qué Near Zero O sea Cerca del cero Es la nueva normalidad? Dice Una pregunta Es cuando aumentará la Fed Las tasas de interés Más importante aún Si la Fed Realmente puede subir Las tasas de interés La sensibilidad De los mercados financieros A la política monetaria Nunca ha sido tan alta El balance de la Fed Se ha duplicado Desde el final De la última crisis financiera Ahora El 40% Del producto Del producto Interno bruto O sea La Fed Ya guarda El 40% En total En números Cuantitativos Que el producto Bruto de Estados Unidos Es casi la mitad Qué desesperación O sea Es un mega fraude Es una vil mentira La economía de Estados Unidos Ya está muerta Ya que lo digan Para poder sanar Porque al momento De que no sanamos Al momento De que la economía No sana No podemos avanzar Dice Al comprar cantidades Masivas de bonos La Fed Ha bajado las tasas Y ha utilizado Los precios De los activos Es especialmente Las acciones Como la herramienta Principal Para la política Monetaria Eso Es a través Del llamado Efecto de riqueza O la tendencia De los consumidores Dos tercios Del producto bruto A gastar más A medida que crecen Sus activos Por lo tanto Cualquier corrección De los precios De las acciones Afectaría negativamente El crecimiento económico Y evitaría que la Fed Ajuste Si no lo entendiste Te lo Introduzco Al español Te están diciendo Que la Fed Al momento De que está imprimiendo Dinero Y Con ese dinero Compra bonos Del tesoro Y está bajando Las tasas De los bonos Del tesoro Hace que los que Quieran un rendimiento Más fuerte Tengan que irse A comprar acciones Literalmente ya Para tener un rendimiento Más alto Entonces compran acciones Hacen que las acciones Suban de valor Y las acciones La gente que tenía acciones Antes Ya tiene más dinero Porque subieron sus acciones Ahora las venden Y consumen más Es lo que nos quiere decir Este El efecto riqueza O sea Que es el efecto Cascada Aquí en México Obrador le llaman mucho El efecto cascada Es eso Que Entre más imprime la Fed Más tiende a lloverles Allá abajo Ok Eso es lo que significa Si Entonces dice Si llega Por lo tanto Cualquier corrección O sea Cualquier Que deje de imprimir dinero Para estar comprando bonos Para estarlo inyectando Pues va a dejar Que un comprador Muy fuerte De al menos El 40% Del Producto Bruto De Estados Unidos Pues deje de comprar Un comprador Que no le importan Los riesgos Porque siempre Tiene dinero Para comprar Porque siempre Lo puede imprimir Y si lo dejan De imprimir Y se caen los precios Significa que va a caer La economía Porque la gente No va a tener dinero Para consumir Porque el dinero Que tenían guardado En acciones Empieza a caer de valor Y ya no tienen dinero Ok Ok Dice Eso sin mencionar La perspectiva De un mayor estímulo fiscal Que en sí mismo Haría que la reducción Gradual de las compras De bonos Sea una tarea difícil ¿Quién compraría Los billones De dólares De deuda adicional? La Borg O sea Es el economista Pregunta Ya que la Fed Se ha convertido En la fuente Tan dominante Del mercado De los bonos Y es que esto De nuevo Esto es cierto Borg no me encanta Porque está cayendo Una espiral De despertión Dándose cuenta Que Keynes No tenía razón Si la Fed Es el que Está imprimiendo 80 mil millones De dólares Mensualmente Para comprar bonos Y empieza a relucir Esas compras ¿Quién no va a comprar? ¿Quién? Ese es un grave problema Porque ya Estados Unidos Entraría en default Porque si no tiene Compradores de deuda No puede pagar Las tasas No puede pagar Los intereses De las deudas Anteriores Porque actualmente Estados Unidos Está pagando Los intereses Con nueva deuda O sea Ya entramos Ya estás súper En droga Estados Unidos Pero como siempre Tienen a alguien En el monopoli El banco Te entrega dinero O sea Ya tienes al banco Entrega dinero Cada turno Porque si Eso es lo que está Haciendo la Fed El balance De la Fed Sigue creciendo Y el mercado De valores Sigue subiendo Temer un efecto Contractivo En el producto Bruto interno De los precios De los activos Más bajos En la actividad Económica Futura Significa que la Fed Nunca Podrá normalizar Las tasas De interés Nunca Esto me gustó Porque De verdad A mí se me hace Que cayó Una desesperación Considere el hecho De que la Fed No pudo elevar Las tasas Por encima Del 2.5% Durante el último Ciclo de ajuste Eso es lo que yo les he dicho Tuvimos una recesión Que duró 3 años En el 2007 Le tomó A la Fed Bajar las tasas De interés Creo que le tomó Como un año O menos 7 años Volverlas a intentar Subir Y no regresó Arriba del 2.5% Jamás pudo Subirlas de nuevo A los niveles anteriores Jamás Y le tomó 7 años En cuanto lo empezó A subir Se cayó 30% Las acciones Un 30 En cuanto lo empezaron A subir Profundo En nada Ok Nos dice Durante el último ciclo Y había recortado Las tasas En varias reuniones Antes de la pandemia Impulsar sus acciones De emergencia A principios del año pasado O sea que lo volvió a tomar Desde entonces Los hogares Las empresas Y el gobierno federal De Estados Unidos Se han endeudado más Ahí radica el enigma Si la Fed Se endurece El servicio De la deuda existente Se vuelve más caro Lo que obstaculiza El crecimiento económico Simplemente se colapsa No obstaculiza El crecimiento Si la gente O sea Imagínate que sacase Una tarjeta de crédito Y se están cobrando No sé Un 20% Anual Ok Y tienes que hacer Los pagos mínimos Voy a decir Que te endeudaste Con un millón De pesos Porque eres De billete Entonces te van a cobrar 200 mil pesos Al año En puro interés Y tú dices Ah bueno Yo soy de billete Tengo para pagar Tengo para pagar El 25% Si yo quisiera Y puedes ir bajando Poquito a poquito Tu deuda Poquito a poquito Poquito a poquito Pero que pasa Si la FED Te lo sube Y ya se sube De repente Al 26% Igualá Ya no puedes pagar Tu deuda Tú vas a entrar En default Porque no puedes Pagar tu deuda Y el banco Que te dio Ese préstamo Tiene otros préstamos Tiene otras obligaciones Entra en default Tú eres una persona Va a haber Empresas Va a haber Países Que ya no No puedes pagar Tu deuda Y por último Tendríamos Estados Unidos Que en teoría Ya no puede pagar Su deuda Pero como vivimos En un mundo Donde Nos fumamos De la que nos cuenta La FED Pues seguimos Hay radical enigma Si la FED No, eso ya lo leí Si la FED No ajusta La deuda De los hogares No, eso Eso no lo había leído Hay radical enigma Si la FED Se endurece El servicio De deuda De existencia Se vuelve más caro Si, eso ya lo Acabo de leer Si la FED No ajusta La deuda De los hogares Las empresas Si el gobierno Sigue creciendo Lo que hace Que aún sea Cada vez más difícil Para la FED Moverse O sea, cada día Que la FED No se endurece Se vuelve más difícil Que la FED Se vaya a mover O vaya a ajustar Las tasas Pero si no lo hace Si lo hace Hace que sea más difícil Para ellos Pero si no lo hace Hace que sea más difícil Para la FED Poderse mover ¿Se entiende? No es complicado esto Pero estaremos En un rollo Totote Está contra la espada Contra la pared Dice Ese es un problema Particular Si la inflación Es algo más que Transitorio Lo que arroja dudas Sobre la capacidad De la FED Para sofocar Una posible espiral De precios La FED Se ha colocado En una caja En la que será difícil Salir Especialmente Si la tasa De crecimiento De esa economía Se desacelera El próximo año Lo cual es casi Una certeza Dado el boom De repertura De este año No me sorprendería Si la próxima crisis La FED Cruza la línea Roja Y al final Compra acciones Ya directamente Ya se Quita Se suelta del cabello Este Jerome Powell Y ya se viste De reina Y sale En la noche Y ¿Cómo iba la canción? Algo así iba Ya Ya se acabó Se acabó la economía Que bonito Que bonito Que bonita Escenario El que tenemos En el futuro Que hermoso Porque literal Esto es lo que Los economistas Oshakos Vienen diciendo Desde hace años Que iba a pasar Les decían Los que decían No Inclusive Hasta uno De la FED Un ¿Cómo se llama? Un presidente De la FED No me acuerdo Su nombre Creo que fue En el que estaba En el 2000 Creo que antes Del 2000 Una vez aseguró Que jamás En la vida Volveremos a tener Una crisis económica Jamás Y los muy idiotas Están cocinando La crisis económica Más grande Y me voy a atrever A decirlo Que quizás haya visto La humanidad La más grande Porque La burbuja La pasaron A toda la economía En general Por eso le llaman La burbuja del todo De everything Bogle Ya la pasaron A eso Y un día Va a explotar O sea Ha aguantado tanto Porque es literal Toda la economía Pero un día Les va a explotar Y cuando explote Uff Yo se voy a abrir Una botella de champaña Yo me estoy preparando Para ese escenario Estoy comprando oro Estoy comprando criptomonedas Estoy comprando Negocios Pero ese es el único Que va a pasar Quizás pase en un año Quizás en cinco Yo siento que ya estamos Cada vez más cerca Pero bueno Vamos La tercera nota Ya llevo 17 minutos Que la fregada Dicen los directores Esecutivos De los grandes bancos Mira Ya rápida Esto va a ser rápida Me da gusto Porque este es El guapísimo Hermoso Chula de viejo De James Diamond El CEO De JP Morgan Uno de los bancos Más grandes De Estados Unidos Y que ayer o antier Lo muy idiota Salió a decir Que los reguladores De Estados Unidos Ey No Le dijo al IRS O sea A la hacienda de allá Le dijo Ey Deberían de ponerse A investigar las cripto ¿Hasta cuándo Van a ponerse serios Con ellos? ¿Hasta cuándo? Y callese güey Se pusieron serios Contra él Y lo van a invitar Muy amablemente A que pase a hablarle Con los Con los senadores Que pase a hablar Con ellos Que les cuente Por qué Los bancos Más grandes De Estados Unidos Redujeron El ritmo De préstamos A las personas Mira A mí me da coraje aquí Porque Mira Les voy a leer esta nota Dice Más bien esta parte Los demócratas Han dicho Que es preocupante Una disminución Durante el año pasado En la emisión De préstamos A empresas Y consumidores Dada la recuperación Económica En curso En los Estados Unidos Y las quejas De muchas Pequeñas empresas De que no tienen Suficiente acceso A préstamos Me da coraje Porque Estos hijos De la fregada Empobrecieron Tanto la economía Eh Hicieron que el dólar Valiera tan poco Que ahora Para poder Sacar Algo Te tienes que Endiudar O sea Antes Antes puedes Comprarte un celular Ahora Tienes que Endeudarte Para sacar Un celular Antes puedes Comprarte un carro Ahora Tienes que Endeudarte Cinco o seis Años Para sacar Un carro Antes Puedes Comprar Una casa Sin endeudarte Y ahora Tienes que Endeudar Hasta 60 años Hasta 60 años Hasta 60 años Para poder Tener una casa Lo que yo les he dicho En vez de intentar Purgar El mercado Que los precios Se caigan Para que todo el mundo Pueda de nuevo Volver a tener Un poder adquisitivo Mejor Dos Si los demócratas Si los senadores Entendieran Un poco De economía Sabrían Que la Reserva Federal Les permite A los bancos Guardar su dinero En la Reserva Federal Su exceso De liquidez Y la Reserva Federal Les da Un interés Por esa liquidez ¿Tiene sentido? Absolutamente No Nada de sentido Porque la Reserva Federal Literal Puede imprimir Dinero No necesita Literal Ellos guardan El dinero De los bancos Los ponen En una cuenta Y les dan Más dinero Por dejarlo Ahí Están fomentando A que los bancos No Presten Pero si sabes De economía Sabrías De eso Y eso Todavía Que los demócratas Dijan A ver ¿Por qué En una crisis Económica Los bancos No quererán Prestarle dinero A la gente Y mejor Se van a la segura Y lo guarden En un banco central ¿Por qué? A ver Tú explícame ¿Por qué? De verdad Eso es lo que me espera Perdón Lo que yo les he dicho Yo soy políticamente Muy de izquierda Yo amo Los derechos humanos Las libertades Totalmente de izquierda Obradorista Al 100% Pero Hay que ser De derecha En el momento De dinero Económicamente De dinero El problema Es cuando tienes A gente Que es de izquierda O de derecha Y su Política monetaria Es de izquierda Porque cuando es de izquierda Es progresista Y cuando es progresista Creen Que ellos pueden Controlar el dinero Y todo Bla 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 Y termina siendo Un despapalle Y un destrozo Y estamos ahorita Donde estamos Precisamente Porque Keynes Era un libertario En la económica Si Entonces No funciona así la vida Perdón No funciona Izquierda Muy Políticamente Si Al 100% Lo apoyo Monetariamente No Entonces Que desesperación Ver todo esto Y que no entiendan El por qué Cuando es a todas luces Ya sabemos El por qué Que lo hagan ilegal Y obliguen a los bancos A tener que arriesgar el dinero Pero no lo van a hacer No lo van a hacer Vamos a la siguiente Y vamos a ver esto Y es que Uy Hay que celebrarlo Porque Ya les había dicho Eso fue al principio Se cayeron las Las ¿Cómo se llaman? Reclamaciones de desempleo Se cayeron a 406 mil Contra los 425 mil Y entonces Uy Estamos recuperándonos No tanto así O sea Es que literalmente Eso solo te puede decir Que hay cada vez menos gente Que Que Es válida Para entrar esto Recuerda que Tiene que haber trabajado Un año completo Antes de poder Reclamar Estas reclamaciones Por desempleo Entonces No es tanto así Vamos a ver la siguiente Porque va un poco de la mano Nos dice Otro desacuerdo pendiente Entre los mercados Y la fed Las malas noticias Serán malas noticias En el informe De empleo de mayo Recuerden que el mes de abril Nos habían dicho Que iban a agregar 266 mil empleos A la economía Perdón Iban a agregar Un millón de empleos Y se agregaron Solo 266 mil Y esto Derrumbó los sueños Neoliberales Diciendo que Ay ya nos estamos Recuperando Todos Va bien Woo Entonces aquí Esta Esta Nota Lo que nos dice Es que se necesita Un fuerte Repunte En mayo Para demostrar Que la recuperación Económica Sigue en marcha Un buen número Un buen número De puestos de trabajo El próximo viernes Reflejará al menos Una relajación De los cuellos de botella Y sugerirá Que las fuerzas Que empujen Al alza El precio De los bienes Y servicios Serán transitorias Tal como Estaban discutiendo La FED Y si no Aquí solo te dan El escenario positivo ¿Cuál es el escenario negativo? Si no Si se dan Un mal número De puestos de trabajo Tendríamos que Las políticas De la FED No están funcionando Si ese escenario Concluye Si ese escenario Se materializa Vamos a tener Un Un Mega colapso Neurótico En los economistas Que no van En su cerebrito No van a entender Que está pasando Porque para ellos La solución es Imprimir dinero Y ya Imprime dinero No importa que la gente Se quede más pobre Entre más dinero Imprimas mejor Te voy a hacer un test Para saber si tú eres Un economista neoliberal O no Yo tengo un vaso de agua Yo te lo vendo Digamos que yo los vendo Y los vendo A dos pesos Pero a mí me cuestan Un peso Ok Entonces Con cada vaso de agua Que yo venda Yo voy a ganar Un peso Y ese peso Me compran No sé Tengo aquí Una liga Cinco ligas Es lo mismo Afirmar Que Si yo vendo Un vaso de agua Y gano Un peso Por cada Vaso de agua Y con ese peso Compro cinco ligas Sería lo mismo Afirmar Que Diez pesos Que un vaso de agua Me cuesta a mí Diez pesos Yo lo vendo Por veinte Gano diez pesos Y esos diez pesos Me sirven para comprar Cinco ligas Si yo te digo eso Si tú me dices Yo prefiero El segundo escenario Te voy a decir Eres un economista Neoliberal Porque ellos Precisamente Creen eso Que entre más Dinero haya en el mercado Mejor Y unos Chaco Dicen No El dinero Realmente no importa Siempre y cuando No estés imprimiendo Es exactamente lo mismo Lo importante Es el poder Adquisitivo Ok Era un ligero test Entonces si Vamos a ver Que pasa En el mes de mayo Vamos a ver Si se equivoca la FED Si no se equivoca la FED Ah Interesante Miren Yo voy a apostar A que si va a haber Empleos Pero no va a ser tan fuerte Como ellos dicen Porque siguen imprimiendo Dinero Vamos a la siguiente Nos dice que Fidelity Fund Atrae a 102 millones De dólares En los primeros 9 meses What? Nos dice que El primer fondo De Bitcoin De Fidelity Investments Ha recaudado 102 millones De dólares De inversiones Adinerados De inversores Adinerados Desde su lanzamiento En agosto Eso es suficiente Para que la oferta Del Fidelity Sea una de las Más grandes De su tipo Solo Pantera Galaxy New York Que recientemente Comenzaron a brindar Acceso a los clientes De Morgan Stanley Han reportado Más de 100 millones El fondo independiente De Morgan Stanley Administró 29.4 millones En sus primeras Dos semanas ¿Qué te quieren decir Con todo esto? Hay dos cosas Una Diría tres Una Ya entendemos Por qué Grayscale Todos los días Estamos viendo Que venden Porque se están yendo A precisamente A instituciones Que los Tradicionalistas Se sienten Con más confianza Como el Fidelity Fidelity Es una de las Creo que es banco Creo que se le podría Llamar banco Más antiguos De Estados Unidos Más grande De Estados Unidos Ok El New York Pantera Galaxy Que eso Si no El Morgan Stanley Si Bueno Ok Esa es una Ya entendemos El por qué Dos Los ricos Aman Bitcoin No te lo van a decir Nunca te lo van a demostrar Es raro Bueno Si hay algunos Que si Todavía si lo dicen Abiertamente Pero es raro Que lo hagan Pero lo aman Y se están Pasando A Bitcoin Lo estamos viendo Lo están haciendo En secretito No te lo van a decir De nuevo Te lo digo Simplemente un día De repente Cuando se colapse todo Van a decir Ay que bueno Que compré Bitcoin Cuando tiempo antes Habían echado Caca Bitcoin Y la última Es que Si tú pensabas Y dijiste Ay igual yo quiero Meterme con uno de esos Para yo también Tener dinero ahí Y decirle a mi mujer Que yo también Ya soy un Bitcoinero Dentro de Morgan Stanley No Esos fondos Solo están abiertos Para inversores acreditados No es que tengas millones Mi tijeta Te van a contestar El teléfono Te van a decir Ah no Este Entonces De nuevo Los bancos Están en Bitcoin Los ricos Están en Bitcoin Las élites Están pasando Bitcoin Vamos a la siguiente BlackRock Dice que está estudiando Las criptomonedas Pero cita la volatilidad Si te acabo de decir Que las ricos No te van a decir Que están en Bitcoin Vamos a ver Que dice esta nota El presidente ejecutivo De BlackRock Larry Fink Dijo que Dijo el miércoles Que está estudiando Criptomonedas Como el Bitcoin Para determinar Si la clase de activos Podría ofrecer beneficios Contra cíclicos O sea que el Bitcoin Si se cae el mercado El Bitcoin se suba Si la inflación se sube El Bitcoin Te proteja O sea Se suba más que la inflación En una Perdón En respuesta A un A un accionista Que preguntó Si la compañía Invertiría en Bitcoin Fink Dijo en su reunión anual La empresa ha monitoreado La evolución De los activos Criptográficos Estamos estudiando Lo que significa La infraestructura Y el panorama Regulatorio Te lo voy a poner De otra forma BlackRock Administra 9 billones de dólares De Si 9 billones de dólares El Producto Bruto de México Si no mal recuerdo Se considera Que está como En 1.2 billones de dólares Estos weys son un monstruo Un monstruo enorme BlackRock Ya está en Bitcoin Lo voy a poner así Ya está Ya está bien metidote Uno de estos millonarios No te va a decir Que está pensando Apenas en comprar Bitcoin Si te dijera eso Sería Dinero tonto Dinero que anuncia Que va a comprar Bitcoin Que es posible Que en algún momento En un futuro Te va a comprar Bitcoin Están diciendo esto Para que no O sea Si ahorita ellos Están comprando Bitcoin Si ahorita ellos Lo siguen comprando Dicen Le estamos pensando Porque suena más débil eso Porque así Tú no entras en FOMO Ellos tienden a comprar más ¿Entiendes? Por eso precisamente Tumbaron el precio Con todo lo de Elon Musk Lo están manteniendo abajo Porque ellos saben Para dónde van los mercados Para dónde va la economía Y se están dando cuenta de esto ¿Están jugando con tu Con tu mentalidad? Sí Totalmente sí Estos son los juegos Que utilizan las élites China Pondrá en la lista negra Social A los mineros de Bitcoin En la región de Mongolia Las autoridades Han presentado Un nuevo proyecto De normas Que prevé castigos Más severos Para quienes Se han sorprendido Minando Bitcoin Y otras criptomonedas Esto incluiría Añadir los infractores A una lista negra De crédito social Lo que les impediría Obtener préstamos O incluso utilizar El sistema de transporte ¿Qué? ¿Qué cañón Es todo esto? Porque imagínate Uno El sistema De Que lamentablemente Nos estamos yendo para allá No creas que esto es de China No creas que O sea Los gringos Amarían tener esto ya Los políticos Amarían tener esto ya Los gringos Los neoliberales Los que no son amantes De las libertades Mejor lo voy a poner así Amarían tener esto Que Puedas obligar a las personas A hacerte caso Ah no me quieres hacer caso No puedes usar el transporte No puedes utilizar los camiones Los trenes Los aviones Bla 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 No te puedes mover Ay no Y no puedes sacar un carro Porque no tienes Presto No tienes Línea de crédito Las nuevas reglas Hacen mención particular A los centros de datos Parques industriales Compañías de telecomunicaciones Firmas de internet E incluso cibercafés El barrador de las reglas Está pendiente de revisión pública Hasta el primero de junio Y la intención es Eliminar la minería intensiva Energía Que es parte de los planes Declarados de China Para convertirse en carbono neutral Para el 2060 En mi punto de vista No, no es eso Obviamente Si yo siempre van a decir esto En China No en todos lados Está prohibido Están dejando un área Donde puede la gente Ir a minar Y la intención En mi punto de vista Es tener bien controlado O sea Ven terminar aquí Regístrate con nosotros Dinos que vas a estar minando Dinos cuánto ganas Cuánto ganas también Paga una comisión Ya está Eres libre de hacerlo La intención para mí Es que quieren tener Bien registrados Y cuadraditos En una zona Quienes van a minar Lo están sacando de aquí Precisamente Porque se van a minar allá De Mongolia Entonces Esa es la nota Vamos a la siguiente Regulador publicitario Del Reino Unido Prohíbe el anuncio De Crypto Exchange Que incita a los usuarios A comprar a Bitcoin Nos dice que la autoridad De normas de publicidad Una organización publicitaria Autoregulada Detuvo oficialmente La campaña publicitaria Del Exchange De Crypto Monedas Luno Por ser engañosa E irresponsable Bueno pues ¿Qué hicieron? Los anuncios No deben volver a aparecer En la forma denunciada Y afirmó que anuncios Como este Deberían de mencionar Que la inversión En Bitcoin Es altamente riesgosa Debido a su naturaleza Extremadamente volátil ¿Por qué no hacen lo mismo Por ejemplo Comprar una casa? ¿Por qué no dicen lo mismo Por ejemplo Comprar un carro? Que un carro En cuanto lo compras Empiece a devolver No, no se crean Ahorita que la inflación Está tan alta Que los carros usados Están subiendo de valor Así Ese es el mundo En el que vivimos Pero es en serio ¿Por qué no dicen lo mismo Con un carro? Que un carro Se pierde de valor Normalmente En cuanto lo compras ¿Por qué no dicen lo mismo? No se Voy a decirlo Inclusive con el oro Porque el oro A principios del año Creo que estaba en No, el año pasado Llegó a tocar los 2000 dólares Y luego cayó De nuevo hasta 1500 ¿Por qué no dicen lo mismo Con el oro? ¿Por qué no dicen lo mismo Con los bonos de gobierno? Ah, es que lo dicen Contra Bitcoin ¿Qué es lo que decían? ¿Qué fue el gran engaño Que hizo Luna? Poner esto Se los traduzco Para los que no saben inglés Dice Si estás viendo Si Si estás viendo Bitcoin En el En el metro O underground Es como Abajo En el metro Abajo de la tierra Si estás viendo Bitcoin Abajo de la tierra Es tiempo de comprar Hacen como un sentido De que Si se cae el precio De Bitcoin A mi punto de vista Es lo que puede significar Es tiempo de comprar No creo que signifique Tanto que se metan A la deep web Y eso también Es que eso también Le llaman underground Más bien chido Que se refiere a eso Si se cae el precio De Bitcoin Es tiempo de comprar Y yo dije No Eso es Engañoso Quiero señalar A la gente Y bueno Ya los privieron A Luna Se me hace muy 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 estúpido Te lo habían hecho Me pregunto Mira por ejemplo Acá tienen una hamburguesa De KFC ¿Dirán lo mismo de eso? Que no le dice A la gente Que comer comida De KFC Te puede matar Que es altamente Rezgoso No No dirán eso No Ah pero es que Bitcoin se friga Los bancos No Uff No 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 Hay que tenerle cuidado Es del diablo Nebraska firma Una ley que autoriza A los bancos estatales A custodiar Criptomonedas Hablando de Bancos La ley de innovación Financiera de Nebraska Autoriza la regulación De los depósitos De activos digitales En el estado La ley implica Que las instituciones Financieras Por ejemplo Bancos Asociaciones de construcción Y préstamos Pueden operar Negocios De depósito De activos digitales Para los cuales Nebraska Proporcionará Estatuto Operación Supervisión Y regulación O sea que Les están diciendo A los bancos Acepta Bitcoin Guárdalo Distribúyelo No hay problema Esa Esa es la nota Es una nota fuerte Nada más Que solo En un estado Ya sabíamos Que ya tienen Varios estados La bendición De parte De la comisión De moneda De Estados Unidos De que ya Pueden utilizar También Bitcoin Para hacer transferencias Y todo lo demás Me imagino Me imagino Que con esto Tal vez Algunas leyes O algunos Algunas Lagunas Legales Ya quedaron Más parchadas O quedaron No sé No sé Los bancos Que ocupen Para dar ese salto Pero de pronto Vamos a ver Bancos Chicos En Estados Unidos Empezar a comprar Criptomonedas Y empezar A ofrecer A sus clientes Vamos a ver Es solo cuestión De tiempo Ok Vamos a la siguiente Nos dice El multimillonario Carl Ica Dice que podría invertir Hasta 1500 millones En criptomonedas El multimillonario Carl Ica Podría invertir Hasta 1500 millones En criptomonedas Y señala Que gran parte De las criptomonedas Emitidas Hoy No sobrevivirán Esto es algo Que muchos Maximalistas Tal vez dicen Tal vez Y se la pasan Diciendo esto Y es que Miren la verdad Cierto punto Si es verdad Ahí Ya hay 10 mil Ya cruzamos 10 mil monedas 10 mil monedas 10 mil No es que Creo que vayan a morir Es que No Ni siquiera creo que Vayan a morir Creo que siempre van a existir Ahí siempre Cuando exista El dólar Pero una vez que Desaparezca el dólar A ver Mire Vamos a ponerlo De otra forma ¿Tú crees que Dogecoin Teniendo 8 mil millones De Dogecoin Tenga un valor En un futuro No lo pongas Contra el dólar ¿Contra qué Lo vas a cotizar? Porque vas a tener Que tener algo más No Perdón No son 8 mil millones Qué idiota Son 129 mil millones ¿Contra qué Lo vas a cotizar? Tú es contra Bitcoin ¿No? XRP 46 mil millones ¿Cuántos XRP Te van a comprar un Bitcoin? Ya no tienes el dólar No No dices Ah pues mira Déjame fijo en cuánto vale ¿Cuánto vale en XRP en dólar? Cardano Tenemos 31 mil millones Y así lo podemos llevar Teta Tenemos Güey güey Son Mil millones Mil millones de tetas ¿Cuánto quieres? Es que ya va a ser muy distinto Entonces no creo que vaya a desaparecer Pero creo que van a valer una nada Satoshi Y ya El antiguo escéptico de las criptomonedas Carl Icahn Fundador de Icahn & Enterprise Ha declarado a Bloomberg Que está dispuesto a entrar en el mercado De las criptomonedas A lo grande Y ha anunciado una inversión De unos 1500 millones En el 2018 Icahn le dijo a la CNBC Que las criptomonedas Son ridículas Y añadió que tal vez Soy demasiado viejo para ellas Pero no tocaría esas cosas De nuevo Otra historia de un multimillonario Que se cambia A nuestro bando Que curioso ¿No? Que se da justamente Cuando la economía de Estados Unidos Está colapsando ¿Coincidencia? O sea Si son tan chidos Sus dólares ¿Por qué no se queda mejor allá? Yo por eso le digo Mejor quédense allá O sea Los que le echan caca a Bitcoin Está bien Tienen su derecho Pero nunca compren Nunca De verdad Nunca lo hagan Para que así la gente De más abajo Poder Efectivo Tenga Tenga esa oportunidad De cambiar su vida Y ahora te toca a ti Tener que ir a McDonald's A trabajar Bueno Es algo muy gringo Te toque No sé Tengo que trabajar Así de sencillo Lo interesante aquí Es que esto se dio El 26 de mayo Ica me explicó Que ahora está considerando Hacer una gran inversión Y entrar en el mercado De esta manera No sería para comprar Unas pocas monedas O algo así Es decir Una forma grande Para nosotros Serían mil millones Mil millones y medio De dólares No voy a decirlo Exactamente Una Volvemos a lo mismo Para decir esto Significa Si no ha comprado Fue un idiota Al momento de decir esto Porque significa Que la gente Va a estar A la expectativa Dos Es posible Que ya haya comprado No quiere decir Las cantidades Que o ya compró O va a comprar En Bitcoin Porque de nuevo Sería un comprador Tonto Algo que hemos visto Cuando hacen Pump and dumps De Dogecoin De XRP Y todos esos Por ejemplo En enero Cuando empezó El pump and dump De XRP Yo les decía Weyes No compren XRP Es un pump and dump Me acuerdo que decían El lunes Va a subir a un dólar Y era cuando XRP Estaba en 500 centavos Y yo les decía Weyes No hagan eso Y todos decían No si yo le voy a meter Unos mil pesos Dos mil Está siendo precisamente Un comprador Tonto Son términos financieros No son ofensas mías Porque dijiste Cuando lo vas a comprar Y todavía peor Que cantidad Vas a comprar Aquí ese señor Por eso Yo creo Sospecharía Que ya está en Bitcoin Que ya está Porque no te va a anunciar Lo van a hacer La siguiente nota Una de las notas Más patéticas Pero patéticas Que he visto El día de hoy Inversores de Shiba Inu Realizan peticiones Online Para salvar a Shiba Las peticiones Quieren que Robinhood Y Coinbase Incluyan el SHIB Los creadores De la petición Afirman Que la criptomoneda Beneficiaría A los exchanges Si pero también Se jodería A todas las personas Que comprarían esto Nada porque Ustedes lo compraron Muy alto Y se les cayó El precio de SHIB Es un meme Es un meme Pero bueno Vamos a ver Y esta es la nota Que probablemente Muchos de ustedes Querían ver Desde un principio Apple busca Un nuevo director De pagos alternativos Con experiencia En criptomonedas El equipo de billeteras Pagos y comercio WPC De Apple Busca un director De desarrollo De negocios Con experiencia Para dirigir Las asociaciones De pagos alternativos Dice Una solicitud De empleo O sea Se acaba de poner Que están buscando A alguien Que sepa de criptomonedas Te ponen otras cosas Pero te ponen Criptomonedas Que es lo importante Aquí El nuevo empleado Será responsable De liderar Las asociaciones De pagos alternativos Y definir Nuevas vías De hacer negocios Apple busca Un profesional De los negocios Con más de 10 años De experiencia Incluyendo una trayectoria De 5 años Con proveedores De pagos alternativos Como billetes digitales Compre ahora Y pague después Pagos rápidos Y criptomonedas Esto Esto es lo importante Criptomonedas ¿Por qué es lo importante? A ver Una Que me dio risa Apple busca Un profesional De los negocios Con más de 10 años De experiencia En criptomonedas O sea Están buscando Satoshi Nakamoto Directamente aquí Porque es el primero Que me puso Beacon Ok No Ya hablando En serio ¿Por qué? Porque es importante Si hubieran puesto Criptomonedas Todo el mundo Hubiera dicho Wey No mames Están vendiendo Las criptomonedas Que chido Que chido Criptomonedas Pero al momento Que te lo diluyen Entre otras cosas Que obviamente Ya están En billetes digitales Ya tienen Apple Pay Ya no ocupan Nada de esto Los pagos rápidos Ya tienen Apple Pay No ocupan Nada de esto Pero que es lo nuevo Si son las criptomonedas Y me imagino Que por eso Precisamente Lo pone O sea Obviamente Entonces ¿Significa que Apple está comprando Bitcoin? No necesariamente Pero si empieza Apple Pay A aceptar Bitcoin Como forma de pago O que puedas Ir a las tiendas De Apple Para aceptar Bitcoin O alguna De esas Algunas de esas cosas Obviamente Sabemos que El precio de Bitcoin Se va a subir Y lo más natural Sería pensar Que Apple Va a comprar Bitcoin Antes de que suban Los precios de Bitcoin Para Beneficiarse De las subidas De precio de Bitcoin ¿Si? Es Economía Realmente Esto es economía Es pensar Realmente Cómo van a actuar Recuerda Es como un ajedrez ¿Qué va a hacer? Apple Podría Estar en posición De transformar Por completo La naciente industria Entrando en el negocio Y los exchanges De criptomonedas Según Paul Stiffs Analiza El Royal Bank Of Canada Dominion Securities Una cosa bien importante Es que Apple Cuando Apple Sacó Su iMac Revolucionó todo el mercado Todo el mundo Quería estar en las iMac Bueno En ese tiempo No todo el mundo Creo que Lo realmente fuerte Que se vio Fue cuando sacó iTunes O sea Todos tenían un MP3 Y estaban bien feos Porque en una USB La conectabas Ponías tu MP3 Y a veces escuchaba A veces no Pero era un despapalle Entre cada marca Apple saca iTunes Y unificó todo Cómo funcionaba Ya tenemos Spotify Ya tenemos Apple ¿Cómo se llama el iTunes? Music Amazon Prime Music Y bla 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 Luego Apple saca el iPhone Ya de repente Tenemos iPhone Tenemos Android Inclusive tuvimos el Windows Phone Y bla 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 Apple le quita El puerto Jack Para escuchar música Y a todos van a copiarle Entonces Apple Es un líder Tecnológico Nos lo cuestionó Aunque Yo antes era un amante de Apple Ahora lo detesto Por sus malas prácticas Pero bueno Es una historia Para otro video Importante Es que sí o sí Si Apple empieza A aceptar Bitcoin Como forma de pago Si Apple empieza A utilizarlo en Apple Pay Vamos a ver el efecto cascada Como lo empezamos a ver En cuanto Tesla Empezó a comprar Bitcoin Empezaron a salir Otras compañías A comprar Bitcoin Y vamos a seguir viendo Ese defecto Dominó En cuanto a Apple Se anuncia Que acepta Bitcoin Que más da Con lo de Elon Musk Ya Últimas dos Para irnos PayPal Permitirá a sus usuarios Retirar criptomonedas A billeteras de terceros Y coincide Que Robinhood Pronto permitirá A las clientes Moverse criptomonedas Fuera de aplicación Esta es una de las principales Contras De comprar en PayPal Primero que nada PayPal solo Les permite A Estados Unidos Y a Inglaterra Comprar criptos Dentro de PayPal Pero generalmente La gente decía No Es que si Puedes comprar ahí Pero no puedes sacar Quizás ni si ya tengan Los criptos Que ellos dicen que tienen Pero como ya te van a dejar Sacarlas Ya van a decir Si Si puedes sacarlas Si es cripto de verdad Esa es la nota Es rápida Y por eso con eso Terminamos Vamos a ver Purpose Purpose compraron 25 bitcoins El día de ayer Grayscale Lo único que compró Fueron 44 Likeoncitos Bebés 84 44 Como no casi la mitad Para estar en el club del millón Vámonos a la siguiente Miren lo que se me hizo curioso No No olvidenlo No Olvidenlo Vámonos a la siguiente No Ta 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 Vámonos al Al miedo Y la codicia Estamos en 27 Significa que ya estamos subiendo Ya no estamos en miedo extremo Ahorita solo tenemos Tengo un poquito de miedo Que me caiga Pero ya no tengo Ya no me estoy arruinando En los calzoncillos El miedo Básicamente A la siguiente Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 Hasta que llegamos Top 10 Polkadot 6.47% Felicidad a Madpitos Porque se subió su moneda Perdón Nexo Nexo subió Nexo subió un 25.46% Yay Yay Por todos los que tengan Nexo Y vamos a ver comentarios Manuel Herrera Ortiz Pablo Arce Nicolás Fernández Marco Reyes John Mer Bencomo Romeo Montes Celestín Chando Ángeles Ríos José Valderrama José Boque Juan Bernal Miguel Durón Amaury Núñez Yael Super Las Melas Castillo Elmer Juan Peña Pablo Elquielme Bien Aquí está otro estafador Vamos a darle nuevo Denunciar Creo que sí Se apareció también esto Ok Denunciar Listo Todas las veces A Verónica Herr Al Lobo del Aire Alfredo Manuel Asura Jekov GR Otra vez De verdad Me la pasé toda la mañana Limpiando Toda la mañana Listo Rush Player Daniel Santiago Eric Montes Marco Reyes Muchísimas gracias A todos los que se pusieron A comentar A los que nos ayudan A crecer el canal No les hagan caso Por favor A estos estafadores No soy yo No vayan Yo nunca les voy a pedir dinero No vayan a darle dinero A nadie Eso es todo Nos vemos el día de mañana Cuídense De nuevo Compartan Comenten Denle like Nos ayudan a crecer Bye